Hola, hola, un saludo inmenso para todos desde la ciudad de Puerto Viejo. Yo soy Marilyn, del canal de Hey Chicas. Bendiciones y muchos éxitos. Bye. Así es mis panas, nueva semana, nuevo video. Como siempre, gracias a todos por estar una vez más aquí en www.sabiasquec.com Hoy, mi pana, vas a conocer cuáles son los sitios porno más peligrosos del internet. Así que, a ti que te gusta esta movida, desde ya, ponle like y quédate aquí. Empezamos esto de Sabiasque, ahora. Así es, al mes millones de usuarios ingresan a las páginas porno para satisfacer sus bajos instintos. Pero lo que muchos no saben es que con ellos se ponen en riesgo. YouPorn y Perhub cuentan con alrededor de 80 millones de vistas al mes y se catalogan como las más populares en este ambiente. Sin embargo, también son la casa de malware más peligrosos introducidos en anuncios publicitarios. Aunque no se trata de un problema actual. Lo cierto es que se ha agravado con el paso del tiempo, debido a que un inicio se debía dar click al anuncio para que el malware afecte al dispositivo. Pero actualmente solo basta con ingresar a la página para ponerse en riesgo. La empresa Malwarebyce alerta que existe uno de los virus más poderosos y peligrosos en estas páginas llamado Ransomware, que da la capacidad a los hackers de secuestrar archivos y poder bloquearlos para luego exigir un rescate al usuario. Según un estudio realizado por Perhub, el riesgo aumentará también para los smartphones, debido a que el consumo pornográfico en dispositivos móviles aumentó en un 65% en el 2016. Así que como puedes ver mi pana, estas páginas dañan tu computador y también tu móvil, así que deja de ver esto. Yo sé que puedes, sé fuerte mi pana y también espero tus comentarios. Pero bueno mis panas, como siempre, gracias a todos por verlo y esta semana no te olvides que hay que suscribirse, compartir, darle like y sobre todo apoyarme a difundir más de mi contenido en tus redes sociales favoritas para que más gente me conozca en el mundo. Mi pana, como siempre, en la parte de acá abajo te dejo mi página en Facebook. Para que vayas le pongas un like gigante y me apoyes. También no te olvides que tenemos el grupo de WhatsApp aquí abajo también mi pana, para que vayas te unas a este hermoso grupo. Seguramente te va a encantar. Y no te olvides también que tenemos ahora YouNow, así que también te dejo aquí el link. Para que vayas, te hagas pan y me veas cada vez que yo, Anine Alex, esté en directo. Dije Anine Alex, Anine Alex, en directo. Así que mi pana, eso es todo por esta semana. Cambio y fuera, desde Ecuador para el mundo entero. Adiós y hablen bien, hablen bien, no Alex, Alex. ¡Pilas! ¡Gracias! 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 Gracias.